En el caso de Honduras, la extrema pobreza conlleva enormes desafíos para la niñez, aumentando la posibilidad de la migración forzada, violencia y la falta de oportunidades educativas. A pesar de que el país ha avanzado en la promulgación de políticas y leyes, según lo revelado en el más reciente estudio ejecutado por la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán y ejecutado por la investigadora Carla Paz. Es importante señalar que solo el 14% de la población infantil en Honduras asiste a programas de educación en primera infancia. Y según la última encuesta de Demografía, Población y Salud, Endesa 2019, del índice de desarrollo de la infancia, nosotros como país alcanzamos un 75%. Para realizar este análisis, se desarrolló una investigación documental sobre las políticas públicas de educación para la primera infancia y los programas que la implementan, señaló el rector de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán, Hermes Díaz. De revisar la currícula de formación, no solo de lo que los niños van a aprender, sino también de cómo las universidades que formamos docentes, llámese la Universidad Pedagógica o la Universidad Nacional, tendrán que atender y revisar también la currícula de formación. Esto sería el comienzo de una refundación en el sistema educativo, señaló el secretario en materia de educación, Daniel Esponda. El currículo nacional básico también necesita una profunda revisión, sobre todo para garantizar la regionalización de las competencias y los conocimientos. No es lo mismo ser un niño del área rural que ser un niño de una área urbana. Honduras continúa siendo uno de los países en la región con menor índice de escolaridad, por lo que las autoridades en este ámbito siguen insistiendo en el desarrollo de los procesos de matrícula, la cual ya ha superado más del medio millón y medio de alumnos, según la última actualización de la Secretaría de Educación. Desde Ciopamedios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela.